En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el apalancamiento operativo. Este va a ser un tipo de cálculo de análisis CVP, pero no es uno que vaya a ser tan familiar para la mayoría de las personas. En otras palabras, podríamos comenzar con esta discusión diciendo que este va a ser un tipo de análisis que normalmente usaremos con un tipo de análisis CVP, como lo haríamos con muchas de las preguntas de discusión que hemos visto aquí. En otras palabras, no es un gerente, no es un término de contabilidad financiera, por lo general, o un cálculo que tenemos en un tipo normal de estado financiero, o estado de resultados, sino uno al que aplicaríamos en un análisis de CVP, o un análisis de costo, volumen de ganancias, tipo de estado de resultados, que es un margen de contribución, tipo de estado de resultados con esos términos con los que probablemente estemos familiarizados en este punto, con el análisis CVP, las ventas, los costes variables y el margen de contribución. El margen total de contribución en dólares dividido por los ingresos antes de impuestos, o ingresos netos, será el cálculo del apalancamiento operativo. Lo que estamos haciendo es comparar, estamos dando una comparación de los costos fijos y los costos variables, y eso nos va a dar nuestro apalancamiento operativo. Así que, una vez más, va a ser el margen total de contribución en dólares dividido por los ingresos antes de impuestos o los ingresos netos. Así que ese va a ser el número final antes de impuestos, el ingreso neto, o el ingreso, el ingreso neto antes de impuestos, va a ser nuestro cálculo, el margen de contribución en dólares dividido por el ingreso antes de impuestos. La razón por la que esto es útil, la razón por la que es un cálculo útil, es que se puede utilizar para predecir cómo los cambios en las ventas afectarán a los ingresos antes de impuestos. Así que podemos usar este cálculo para hacer estimaciones y decir, Bueno, ¿qué pasaría si las ventas aumentan o disminuyen? En otras palabras, siendo las ventas la línea superior, si estamos hablando de ingresos, ventas, lo que sucede si hay un aumento o disminución en los ingresos o ventas en la línea de fondo, básicamente el ingreso neto, el tipo, el número, el grado de apalancamiento operativo multiplicado por el cambio porcentual en las ventas será igual al cambio en los ingresos antes de impuestos. Así que ese va a ser nuestro cálculo para determinar cuál será ese cambio. Y tenga en cuenta que habrá variación, por supuesto, porque si hay una diferencia entre la ruptura entre los costos variables y el costo fijo, habrá una diferencia en términos de apalancamiento operativo. En otras palabras, si consideramos una situación en la que los ingresos van a aumentar, ¿cuál va a ser el efecto en la utilidad neta? Si estamos hablando de una empresa que tiene muchos costos fijos, entonces un aumento en las ventas tendrá un impacto más sustancial. Entonces significará que el beneficio neto aumentará más sustancialmente a un ritmo más alto que si estamos hablando de una empresa que tiene gran parte de su desglose de costos, está en los costos variables. Y podrías pensar en esto en términos de un ejemplo, si estás hablando de algo como un cine o algo así, y tu mayor costo en el cine es simplemente pagar el alquiler de básicamente la instalación, el cine. Y, por lo tanto, si tiene una persona en el cine, aún tiene que pagar la mayoría de sus costos solo por administrar el cine. De todos modos, si esa persona está viendo una película, o si tú tienes, ya sabes, 100 personas en el cine, todavía cuesta básicamente lo mismo ejecutar la película. Entonces, en ese caso, si aumentas las ventas de una persona a 100 personas, entonces eso es un aumento sustancial en las ventas. Los costos fijos no suben mucho, porque no es como si tuviera que proporcionar otra sala de cine para todas estas personas diferentes, y por lo tanto va a haber una diferencia sustancial en los ingresos netos, porque muchos de nuestros costos son costos fijos. Si, por otro lado, estamos hablando de algo en lo que las ventas aumentan al mismo tiempo, o tenemos más costos variables en el cálculo de ese tipo de negocio, digamos que vendemos algún tipo de alimento donde, básicamente, la mayor parte de nuestro costo va al alimento. Si tenemos un carrito, un puesto de perritos calientes, o algo así, y vendemos principalmente el alimento, entonces si hay un aumento en las ventas, eso es genial, pero no va a aumentar tanto, porque la mayoría de nuestros costos son variables y, por lo tanto, los costos variables aumentarán en relación con el precio de venta. Por supuesto, vamos a hacer un margen de contribución sobre esa cantidad. En otras palabras, el precio de venta va a ser mayor que los costos variables, pero los costos variables seguirán aumentando típicamente junto con un aumento en las ventas. Mientras que si la mayoría de nuestros costos son del tipo de artículos de costos fijos, y nuestras ventas aumentaron, entonces no vemos ese mismo tipo de aumento en todos los demás costos, porque muchos de ellos son fijos y deberían permanecer igual. Así que... ¡Gracias!